¡Aplausos! 28 años de carrera comedor del Grupo Morse original ¡Eres Alejandro Longarten! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Tío Leonard! ¡También muy instrumentista! ¡Aplausos para... ¡Charlie Leonard! ¡Para Homero Simpson! ¡Uno, mero, 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 mero! ¡No tenemos cerveza! ¡Ja, ja, ja! Nos vemos con esto, con lo que se despidió Paul McCartney de México ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!